La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 28 de agosto, sábado de la vigésima primera semana del tiempo ordinario. Hoy la iglesia recuerda a San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y los que nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por los difuntos Francisca Monegro, Josefa Ruiz, Johnny Ventura, Ana Mercedes Cortorreal, Colombina Valdés, Altagracia Galán, Rita Galán, Fidelina Pérez, Benigna Brito, Patria Bayonet, Juan Payán y Gregorio Vázquez. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos alegra que esté con nosotros el Padre José Muñoz de la Parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe del sector Las Caobas. También le acompañará el diácono Rafael Martínez. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Aquí caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo siento tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús. Aquí, aquí está caminando, está a tu lado, está a mi lado, lo siento tú, lo siento yo, aquí, aquí está Jesús. Aquí, aquí está caminando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de Jesús y la comunión de su Espíritu, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Iniciamos nuestra Eucaristía y lo hacemos siempre recordando que el Señor ha puesto en nuestras manos una responsabilidad, unos dones que no siempre somos capaces de llevar a término. Por eso pedimos su amor y su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros. Oremos. Renueva en tu iglesia el espíritu que infundiste en tu obispo San Agustín, para que llenos de ese mismo espíritu tengamos sed solamente de ti, fuente de la verdadera sabiduría, y te busquemos como creador del amor supremo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, y así lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Sin embargo, os exhortamos, hermanos, a seguir progresando, esforzaos por vivir con tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumba el mar y cuánto contiene, la tierra y cuánto la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Al Señor llega para regir la tierra. Regirá el órgano con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Canta al Señor toda la tierra, porque Él es nuestro Salvador. Todos los pueblos proclamemos que el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dio Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Al cabo de un tiempo, viene el Señor de aquellos siervos. Se pone a ajustar la cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco. Su Señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, Señor, dos talentos me dejaste. Mira, he ganado otros dos. Su Señor le dijo, Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu Señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que es ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudieras recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y déjenlo al que tiene diez, porque el que tiene se le dará y le sobrará. Pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos en este día con unas lecturas que nos proponen una realidad. En diferentes niveles podemos descubrir el significado de estos talentos, de estos dones que el Señor pone a nuestra disposición. Incluso nos puede ilustrar muy bien el santo que hoy estamos recordando, San Agustín. Una persona que seguramente estaba llena de talentos. Solamente cuando leemos aquello que él supo producir y compartimos todas sus ideas, descubrimos que era, sin lugar a dudas, un hombre muy talentoso. Pero en sus primeros años estaba desperdiciando todo aquello que el Señor le había ofrecido. Lo interesante es eso, que no hay, digamos, un momento sin retorno. A través de San Agustín descubrimos que siempre hay una oportunidad y él, bien sea gracias a la presencia de su madre o de otras circunstancias, supo retener esos talentos y ponerlos a producir. De tal manera que alguien que era una persona nefasta se convirtió precisamente en un modelo y en un ejemplo. Y eso nos anima porque seguramente tendremos muchas oportunidades en la vida en que pensamos que lo que estamos haciendo no sirve, que no hemos sido capaces de aprovechar bien aquello que el Señor pone a nuestra disposición. Pero siempre hay una oportunidad más. Lo descubrimos en San Agustín y en otros santos que en un momento dado de su vida han sido capaces de dar un vuelco, de cambiar, de transformar hasta el punto de que algo que era desastroso se ha convertido en algo de éxito. Y no precisamente porque pretendieran ganar más, sino porque fueran capaces de darse más a los demás. En ese sentido, como digo, es un ejemplo que nosotros tenemos que asumir. Cada uno a nivel particular tendrá unas cualidades, unos talentos, unos dones que, de una manera mejor o peor, trata de poner en práctica. Pero quizá, por lo menos a mí en este día, la reflexión me lleva a pensar en aquello que hemos recibido, digamos, de una manera común. Porque no cabe duda que algo debemos estar haciendo mal. No hemos sido capaces de entender bien la tarea o el encargo del Señor. Porque cuando echamos un pequeño vistazo al mundo que nos rodea, descubrimos que hay tantas cosas que no nos están saliendo bien. Ver las noticias a veces es un poco desalentador. Porque descubrimos que hay algo que no funciona. Si no, no tendrían que darse esas situaciones tan penosas, como por ejemplo ocurren en Afganistán, donde hay tanta gente que en este momento quieren marcharse del lugar donde ha nacido, del lugar donde ha vivido, donde ha iniciado sus proyectos. Somos responsables, aunque uno diga yo no tengo nada que ver en eso. Eso le corresponde a otras autoridades. Al final es una responsabilidad que compartimos como personas. Y de alguna forma, cuando el Señor venga a pedirnos cuenta, algo nos va a corresponder. ¿Cómo es que pueden ocurrir algunas cosas así? Podríamos dejarlas pasar porque uno dice bueno, yo estoy tranquilo en mi lugar. Pero igual que ocurre allá, todo ese desastre, pues ocurren en otros sitios. Estamos viendo, yo ahora que estaba en estos últimos días en España, por lo veía mucho más de cerca, todo ese trasiego que hay de África hacia Europa de personas que quieren también cambiar. Uno vuelve a decir lo mismo, algo no estamos haciendo bien. Esos talentos que el Señor ha puesto a nuestra disposición los estamos desperdiciando. Ahí descubrimos que hay algunos que los diez talentos los han puesto a trabajar, los cinco, los dos, los uno, solamente uno que lo quiso guardar. Pero uno puede pensar que hay talentos que los hemos puesto a trabajar y no han funcionado. ¿Qué nos dirá el Señor también? Que seguimos siendo negligentes. Bueno, tenemos que buscar la manera de compartir todo aquello que somos, todo aquello que tenemos, y bien sea en nuestro lugar de residencia o bien sea en otros, ser capaces de ofrecer lo mejor que tenemos. Si no, al final, el Señor nos vendrá a pedir cuentas. No por lo que hemos hecho en nuestra vida, sino por lo que hemos dejado de hacer en la vida de los demás. Quizás nos queda un poco lejos y no somos personas de influencia para poder conseguir arreglar ese problema. Pero sin lugar a dudas también es el nuestro. Así que vamos a procurar solidarizarnos y buscar qué es lo que nosotros podemos aportar para que bien sea en Afganistán, bien sea en África, bien sea en Haití o en otros lugares, hagamos lo posible para que el mundo se convierta en algo mejor y podamos decir que hemos contribuido con nuestros talentos a mejorar la vida de algunas personas. Nos ponemos en pie. Dirigimos al Padre nuestra plegaria por todas esas personas que están necesitadas en nuestro mundo y le pedimos que les ofrezca su ayuda y su amor. Para que todos los cristianos amemos a la Iglesia como madre, la construyamos con nuestra entrega y la defendamos con nuestra fidelidad al Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la invitación de Jesús a trabajar por su reino seduzca a los hombres y mujeres de nuestro tiempo y le sigan dejándolo todo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Santo Padre y los agentes de pastoral transmitan la bondad de Dios y hagan fructificar los talentos que Él les dio en bien de su pueblo y para gloria de su nombre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre, esta plegaria que hoy te dirigimos. Lo hacemos por mediación de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por ver el video Te presentamos el vino y el pan Como señal de que nos entregamos Tu cuerpo y sangre quieres que comamos Y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti Te presentamos el vino y el pan Hecho de frutas y trigo maduro Esta es la ofrenda que te presentamos Que será cuerpo y sangre de ti Oh Señor Pan y vino, pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino Que compartimos a cada momento Pan y vino, pan y vino Tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos Pan y vino, pan y vino Que compartimos a cada momento Rogad todos ahora para que esta ofrenda que es nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba en mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oremos Oremos Es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque nos concede la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Agustín Fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida Instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión Por eso con los ángeles y la multitud de los santos Te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar Santo, santo es el Señor Dios del universo 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 Bendito el que viene, en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza, santo es el Señor. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor, santo es el Señor. En esto, creemos, es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias por estar aquí reunidos en tu nombre. Pedimos que tu espíritu nos dé fortaleza, que vivamos en tu amor y amistad. Recuerda a tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección en tu amor. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, nuestra madre, San José, su esposo, San Agustín, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recordando las palabras de Jesús, oramos al Padre y juntos decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos del mal, concédenos paz en nuestros días, que ayudados por tu amor y misericordia, vivamos libres del pecado, protegidos del temor, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos tu paz y tu unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Con el hilo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. En piedad. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. En piedad. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz Este es Jesús nuestro hermano y salvador Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor, no soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieras recibido te abrazo Hoy me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Señor, sin ti yo soy Señor, sin ti yo soy Solo un verso sin rima Señor, hoy aquí estoy Te quiero dar mi vida Quiero entregar mi vida Para ser renovado Y así yo seré Viviendo entre tus manos Dame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar Dame a beber de tu amor Y ser eco al manantial Dame a beber de tu amor Ayúdame a cambiar Dame a cambiar Dame a cambiar Ayúdame a cambiar Ayúdame a cambiar Oremos dando gracias al Señor Te rogamos Señor que nos santifique la participación en la Mesa de Cristo Para que estos miembros suyos seamos lo que recibimos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pues un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan A través de la radio, la televisión Los que nos siguen por nuestro canal de YouTube Televida Gracias también a las hermanas y hermanos que hoy Nos apoyan aquí presente en el estudio María Alfonseca En la proclamación de la palabra de Dios Agradecer a Clarisa y a Ismael Su participación en la animación musical A nuestro diácono Rafael Martínez Gracias Y por supuesto al padre José Muñoz De la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Sector Las Caobas Enviamos ese saludo a la feligresía Y agradecer siempre la disposición del padre José Muñoz Gracias La bendición Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Amén Que pasemos todos un día muy feliz Con alegría y gozo Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Malta Malta, le digo a Jesús Mi hermano se me murió Malta, le digo a Jesús Mi hermano se me murió Malta, quita la piedra Yo soy la resurrección Malta, quita la piedra Yo soy la resurrección Yo te he dicho que si crees Eras la gloria de Dios Yo te he dicho que si crees Eras la gloria de Dios Si tuvieras fe como un granito de mostaza Y lo dice Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida, Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa